Tu diario Correo cumple 60 años. 60 años que cuentan más lugares a donde llevamos información en el Perú. Que cuentan hechos que lo cambiaron todo. 60 años que cuentan portadas memorables y momentos imborrables. Porque cumplimos más que años. Cumplimos tiempo a tu lado manteniéndote siempre informado. Además por su aniversario, Correo te premia con un Smart TV y 30 gift cards de 50 soles. Para participar solo regístrate en diariocorreo.pe. Celebremos juntos los 60 años de Correo.